Queremos saludar, agradecer la gentileza que ha tenido de venir a visitarnos un ratito para charlar estos temas que, por cierto, son bastante sensibles, bastante complejos, el tema de las cárceles en nuestro país. Tantísimas cosas se dicen sobre el tema de las cárceles, se vincula inmediatamente al tema de retardación de justicia, cárceles que no necesariamente están acondicionadas o preparadas para tener la población que actualmente contienen, ¿no es cierto? En fin, un cuadro de situación difícil y por eso mismo también queremos celebrar su presencia hoy acá. Quiero saludar a quien es justamente el director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias. Qué gusto, Juan Carlos, de tiempo nos estamos saludando también. Pues bienvenido, un gusto tenerte acá con nosotros. Gringo, nosotros los agradecidos por permitirnos hablar de esta temática que creo que es ahora también importante y está también en la agenda todos los días en temas de seguridad y sobre todo de la inserción social, que es el tema que estamos queriendo abordar ahora. Seguro que sí. Entiendo que al cierre de la semana pasada se hizo un importante anuncio que tiene que ver con este asunto de la retardación de justicia, que sin duda uno de los dolores de cabeza, no solamente para el sistema penitenciario, sino también para la justicia. Es una deuda pendiente que se tiene sobre todo en el ámbito penal. ¿Qué ha sido? ¿Qué es lo novedoso que se ha incorporado para tratar precisamente de hacerle frente a este vicio que tiene nuestro sistema penal en Bolivia, que es justamente la retardación de justicia, el tema de las detenciones preventivas, ¿no es cierto?, que han hecho superpoblar las cárceles de nuestro país. Así es. La semana pasada justamente se entregó el Comunidad Digital, este sistema informático, que sin duda va a ser, yo decía, es un hecho histórico, porque nunca hemos tenido, hemos podido modernizar, como lo hacen otros países, de tener un sistema que pueda no solamente tener todos los datos al día de cada privado de libertad. Hemos hecho un censo en el 2018, un censo carcelario, que ha demorado como seis meses al final a tener los resultados, una fotografía que ya no era la misma por la dimensión y que van entrando y saliendo los privados de libertad. Entonces, hay una ley de descongestionamiento judicial que se va aplicando en todos los departamentos, pero no tiene mucho éxito a falta de información. Entonces, este sistema informático nos va a permitir justamente tener la información de cada privado de libertad y sobre todo de saber y conocer qué privados de libertad ya estarían en detención indebida. Eso quiere decir que hubiesen cumplido los plazos procesales, ¿no? Hemos tenido casos emblemáticos en varios centros penitenciarios de privados de libertad que, estando acusados en detención preventiva y su sentencia de 10 años, estaban 13 años en detención preventiva. O sea, superando el máximo del cumplimiento por el delito que estuviera. Es una aberración y una vulneración extrema de derechos humanos y creo que eso ha sido a falta de información. Muchas veces por la carga procesal que hay en el órgano judicial, se olvidan de los procesos, se archivan los procesos y los privados de libertad están ahí en las cárceles. Y obviamente no solamente sobrepoblando los centros penitenciarios, sino que también no teniendo la respuesta de su estado en torno a resolverle si es culpable o inocente. Entonces, este sistema recoge no solamente los datos estadísticos, sino que va a ayudar. Yo me animo a decir que vamos a hacer un termómetro de la justicia para determinar ya la cesación de muchos privados de libertad que estuvieran ya en detención indebida. De acuerdo. En este momento, ¿cuál es la situación de las cárceles en nuestro país? ¿Qué población existe? ¿En cuántas cárceles? Y diríamos, en términos generales, cuando se habla de superpoblación, obviamente hay episodios unos más graves que otros. No en todas las cárceles existe el mismo nivel de desequilibrio, diríamos, entre la infraestructura o las condiciones que brinda esa cárcel para una cantidad X de ciudadanos y termina albergando a una cantidad tres, cuatro, cinco veces más grande que para la cual fue construida. ¿Cuál es el cuadro de situación ahora? Si podrías contarnos un poco, Juan Carlos. En los últimos tres, cuatro meses hemos subido más de 3.500 privados de libertad. Estamos con 18.000. Hoy tenemos 22.196 privados de libertad a nivel nacional. Obviamente, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, más o menos albergan el 75% de esta población. Mantenemos todavía un índice alto de detenidos preventivos, un 65%. Eso quiere decir que más o menos cerca de 15.000 privados de libertad todavía están en una situación, de acuerdo a nuestra Constitución, todavía no definida su situación jurídica y con la presunción de inocencia. Un 35% que solamente tiene sentencia en nuestros centros penitenciarios. Entonces, esa es más o menos la realidad. Pero esta troncal es la que recoge. Tenemos un 190% de hacinamiento. Todavía seguimos siendo uno de los países con un índice alto todavía de hacinamiento y la sobrepoblación que mencionabas hace un momento. Estamos intentando resolver justamente con la información. Estamos viendo que estas jornadas de descongestionamiento que hay en los centros penitenciarios sean más efectivas. Estamos viendo también y hemos entregado la semana pasada en un acto y un hecho histórico también, lo vuelvo a decir, al margen del sistema informático, un equipamiento del Bol 110 por 34 millones de bolivianos para mejorar los controles de los centros penitenciarios. Y lo novedoso ha sido estas tobilleras electrónicas o brazaletes electrónicos que van a ayudar de alguna manera también a despoblar los centros penitenciarios con delitos de baja relevancia, delitos de vagatela. Eso quiere decir casa por cárcel. Preferible es tenerlos en su domicilio bajo un sistema controlado que tenerlos en un centro penitenciario con un gasto firme del Estado, pero sobre todo sobrepoblando los centros penitenciarios. Correcto. Hablamos de 22.196 en este momento. A nivel nacional. A nivel nacional, que es una cifra que tiende a incrementarse. Habías dado antes un datito, antes de los 22.000. ¿Cuánto era? ¿18.000? 18.000 privados de libertad teníamos hace unos cuatro meses atrás. En cuatro meses eran 18.000. Hemos subido 3.500, casi 4.000 privados de libertad en los últimos cuatro meses. Ha crecido nuestra población. ¿Qué puede llegar a pasar en los próximos cuatro meses? Nadie lo sabe. Pero a este ritmo... Si seguimos a este ritmo, obviamente, si seguimos a este ritmo, vamos a seguir aumentando el índice alto de hacinamiento. Y el hacinamiento no permite una efectiva reinserción social. Porque los pocos espacios que tenemos como penales, como San Pedro, donde hemos logrado tener aulas, llevar la UMSA ahí con la carrera de sociología ahora presente, esos pocos espacios a veces los pierde porque hay que darle vivienda al privado de libertad. Entonces, la sobrepoblación y el hacinamiento quita la oportunidad al privado de libertad en un centro penitenciario. Por eso creamos importante que el sistema informático que estamos implementando pueda determinar también, ya derivar a que el órgano judicial pueda resolver de varios privados de libertad su situación para poderlos liberar. No para que se cierre el proceso, sino para que puedan defenderse, como establece la normativa en libertad, de acuerdo a lo que han cumplido ellos también. Pero hemos tenido casos, varios casos, uno mencionaba el de Santa Cruz, pero hemos tenido casos de varios privados de libertad que han sobrepasado sus penas máximas y siguen en detención preventiva. Entonces, esos casos vamos a ir liberando. Y obviamente lo de la tecnología que hablábamos, los brazaletes, si bien son 500 los que se han comprado como gobierno central, esos son los esfuerzos de nuestro presidente también, Luis Arce, y las políticas de ayudar y apoyar, sobre todo en la reinserción social, los gobiernos subnacionales tienen que potenciar estas 500 manillas. Es preferible tener a un privado de libertad bajo sus costos propios en un subdomicilio que tenerlo pagando alimentación, servicios básicos y otros gastos, tenerlos en centros penitenciarios. Y eso es lo que apostamos también, a darle una respuesta también a esta situación de crecimiento poblacional que hemos tenido en los centros penitenciarios. Correcto. Estamos hablando de 500 tobilleras, ¿no es cierto?, o manillas, que son un dispositivo, ¿no es cierto?, que permite que una vez que se le coloque a la persona que está, por ejemplo, en este minuto en un penal, ¿no es cierto?, en una cárcel, se le coloca eso y se lo puede llevar a la casa. Esa manilla él no se la puede quitar, aparentemente no hay forma de que él se la saque y eso permite que se haga un rastreo a través de un GPS, ¿no es cierto?, es una explicación de qué consiste esto. Tienen un costo estas manillas, son caras, diríamos, ¿no?, en términos generales, ¿verdad? Seguramente por eso solo se han comprado 500, pero, digo, dentro de esa población de 22 mil y poco personas, seguramente hay más de 500 que podrían hoy beneficiarse con el tema de las manillas. Sí, más o menos nosotros tenemos un universo, de acuerdo a estudios, de delitos de baja relevancia, más o menos como 4 mil, 5 mil privados de libertad, eso ayudaría bastante. Y obviamente resolviendo también los temas pendientes y la dejadez que hay en los casos y la retardación de justicia, obviamente creo que va a mejorar eso. Más allá de culpar al órgano judicial, hemos tenido una reunión también con el órgano judicial y hemos decidido trabajar conjuntamente para resolver esos problemas, resolver la temática. Podemos tener centros nuevos, bajar como en otros países, pero estamos seguros que el órgano judicial, si no mejora los procedimientos, los va a llenar de igual manera y vamos a seguir manteniendo las cárceles llenas, ¿no? Entendemos la demanda de nuestra ciudadanía, las nuevas normativas que se han generado. El gringo hace unos 12 años atrás teníamos 7 mil 500 privados de libertad. Imagínate cuánto hemos subido en los últimos años la cantidad de población. Claro, ese es un tema, ese es un lado de la medalla, digamos. El otro lado de la medalla es que la construcción de cárceles o de recintos no ha ido a la par del crecimiento de la población de los penales, ¿no es cierto? Hoy estamos hablando de un desfase de 190%. Es decir, quiere decir que en un lugar donde debieran haber 100 personas, hay 190 o 290. 290. 290. O sea, donde debiera haber una persona, hay 3. Hay 3, más o menos. Esa es la desproporción que se ha generado. Se ha ido trabajando en este último tiempo. Hemos entregado en Montero una ampliación de un nuevo centro penitenciario. Eso ha permitido, antes estábamos con 350% y menos cantidad de población. Hemos ido bajando en los últimos años, creo que se han hecho esfuerzos con los gobiernos subnacionales, nueva infraestructura en Montero, en Riberalta, otro de los centros más infrumanos que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestros centros penitenciarios. También hay un nuevo centro penitenciario. El departamento de Potosí, a través de la gobernación, también ha construido nuevos centros provinciales en Uyuni, en Villazón, en lugares que están ayudando a despoblar a los privados de libertad. Pero sin duda, este crecimiento de los últimos meses ha generado este crecimiento. Estábamos en 150% de hacinamiento. Hemos vuelto a subir a 190 y seguramente vamos a seguir creciendo. Por eso es que estamos también dando las alternativas. Más allá de seguir pensando en construcciones, pese a que hay un proyecto grande para resolver los complejos penitenciarios del Departamento de la Paz, que tiene una ley nacional. En algún momento, cuando estaba en el Senado, usted gringo, debatíamos un poco este tema de esta ley, la 494, que es una ley para cerrar el penal de San Pedro y llevarlo a Chonchocoro, donde el Ministerio y Gobierno tiene más de 236 hectáreas y podamos tener un complejo con todas, no comodidades, sino con todas las áreas necesarias para lograr la reinserción social. En este último tiempo, hemos estado satanizando el tema en Bolivia sobre las cárceles, fugas, algún hecho de violencia que se dé. Pero yo siempre diciendo que las cárceles en Bolivia son las que menos hechos de violencia representan a nivel del mundo. Son nuestras cárceles las menos violentas. Desde las limitaciones de infraestructura y todo lo que hemos mencionado, no hay mucha cultura de fuga como en otros países, como se da en Ecuador, Paraguay, en esos motines, 50, 60 muertos, y todos los días registran muertos por violencia entre muros, pero satanizamos lo nuestro, satanizamos y estigmatizamos. Y la estigmatización de la sociedad hacia los centros penitenciarios sin duda no ayuda a una reinserción social, porque seguimos hablando de los malos de dentro de los centros penitenciarios cuando la Constitución Política del Estado establece en el artículo 74 que es responsabilidad del Estado, dice, la reinserción social de las personas privadas de libertad. Constitucionalmente nos están diciendo que es responsabilidad de todos ahora. Estamos ahora trabajando en eso, sumando instituciones, sumando organizaciones para que también no sean ajenos al problema que muchas veces lo encerramos y nos olvidamos. Seguro que sí. Juan Carlos, yo te agradezco mucho por estos minutos que nos has dedicado para poder compartir alguna información con nuestra teleaudiencia. Te propongo que dentro de unos días, en un par de semanitas, podamos hablar de algunos proyectos que están llevando adelante ustedes con imágenes, con respaldos, para que la gente pueda ver justamente de qué manera se está apostando esta vez por más bien la reinserción, porque la gente llegue a un centro y realmente se rehabilite, aprenda algún oficio de salud, alguna actividad productiva, etc. Y de esa manera, sin duda, pueda ser útil a la sociedad una vez que cumpla su condena. Lo dejamos para un poquito más adelante, ¿te parece, Juan Carlos? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias una vez más y, bueno, pues aquí a la orden. A nosotros más bien los agradecidos, gringo, por permitirnos también transmitir la información que la sociedad también tiene que conocer. Seguro que sí. Hemos compartido estos minutos con Juan Carlos Limpias, quien es el director del régimen penitenciario. Dejamos pendiente para el futuro un interesante proyecto, del cual justamente Juan Carlos me comentaba algunos adelantos, que tiene que ver con temas productivos, ¿sí? Cómo la gente que hoy por hoy está cumpliendo una condena, ¿no es cierto?, sea preventiva o sea ya con una sentencia, está de alguna manera viendo la forma de que la vida le dé una nueva oportunidad. Vamos a charlar y lo vamos a mostrar, sobre todo con imágenes, la próxima vez está hecho el compromiso. 10 con 8, hacemos la pausa.